Vamos a pasar un video donde consiste la demostración del proyecto. Quisiera decir que el proyecto fue demostrado en uno de los editorios de la Universidad de Lima, minutos antes de la exposición. A continuación daremos a presentar el proyecto realizado, representado en la Universidad Ricardo Palma, llamado el brazo robótico, el periférico, la área de potencia, la área del microcontrolador AT89S52, la conversión analógica digital, el puerto paralelo. A continuación, mediante este video daremos a demostrar los movimientos que puede realizar el brazo y procedemos a abrir la pinza, utilizando el periférico. Procedemos a cerrar. De manera siguiente procedemos a subir el codo y en sentido contrario, de igual manera. A continuación, la base, procedemos con el periférico. A continuación, la base, procedemos con el periférico. Bueno, viendo este video, minutos antes he realizado esta exposición para permitir, ¿no? Este, explayar lo que hemos realizado. Procedo a decir las conclusiones de trabajo. Bien, hemos visto que, aparte de nuestra carrera que es electrónica, nosotros hemos visto, hemos tenido el deber de analizar y consultar a médicos para ver qué problemas nos puede complicar. Porque en sí, el brazo, el brazo humano no es perfecto, sino tiene vibraciones. Entonces, esas vibraciones también afectan al sistema mecánico y eléctrico. Entonces, para eso, se necesita un análisis para poder hacer un filtro de esos intermitencias a través de filtros digitales o eléctricos. O bien puede ser realizado a través de nivel de programación. En este caso, fue realizado a través de digitales, D-Bouncer, que nos permite evadir las pulsaciones de alta frecuencia. Segunda conclusión es que el Perú tiene futuro en lo que es el desarrollo con el apoyo indicado para realizar estos proyectos a gran escala multidisciplinario, inclusive interuniversitario. Para así poder compartir todos los conocimientos indicados a realizar un proyecto que puede servir para el desarrollo del Perú. En el caso nuestro, es desarrollar un periférico en el cual puede manipular objetos remotamente, utilizando los distintos medios de comunicación, líneas de transmisión, etc. ¿Para qué objetivo? Es implementarlo en hospitales, inclusive puede ser para los capacitados, para que puedan tener una mejor calidad de vida. Bueno, quisiera agradecer la oportunidad que me dan y con esto concluye mi exposición. Muchísimas gracias. Buenas. ¿Cuál es la velocidad y precisión de los movimientos que tiene el brazo robótico? Bueno, bien, tanto velocidad, fuerza y precisión es dependiente del motor que es utilizado. En este caso los motores de paso a paso son motores de cuatro bobinados, bien controlados por cuatro hilos de control. En este caso la velocidad es aproximadamente una revolución por minuto. Es decir, en sí el brazo mano tampoco no es tan rápido, pero eso puede ser adecuado a través de programación, enviando las frecuencias de pulso para que el motor siga la misma velocidad del brazo. Alta velocidad no tendría sentido porque el brazo en sí no puede realizar movimientos tan bruscos. En sí, para ser aplicado en la médica, esos movimientos bruscos se trata de evadirlo a través de esos filtros mencionados anteriormente. Para implementar el sistema de control a través de internet, ¿qué módulos tendría que implementarse? Bien, lo que es IP por internet, he visto el control a través de direccionamiento IP. Bueno, fue un proyecto realizado por la Universidad Ricardo Palma. Tengo, bueno, consulté, me dijeron que es posible un módulo que ellos utilizaron. En este caso, no me acuerdo muy bien, pero sí. O sea, cualquier tipo de control a través de cualquier medio es posible. Es posible un análisis y un estudio predeterminado. Para enviar esta información a través de internet, ¿qué cantidad de información se envía para determinar la velocidad de transmisión de los gases? Bien, el puerto de control de este proyecto son de 5 bits. Es decir, podemos trabajar a bajas frecuencias. Se podría decir que el proyecto en sí es por cada 6 milisegundos comienza una lectura y luego el proceso. Eso lo hace en menos de 10 milisegundos. A la vista humana es imperceptible. Digamos que es una tasa de datos, una transferencia de datos muy pequeño, muy básico. Con respecto a la redundancia del sistema, ¿qué pasa si el equipo se malobra justo cuando va a comenzar la operación? El equipo ha desarrollado pruebas para hacer reparado en el tipo indicado, tendría que haber un miembro capacitado ingeniero para que resuelva la situación. Pero, en todo caso, si se llega a averiar, se suspendería su uso. No, porque se podría decir que antes de una operación se tiene que tomar en cuenta qué equipo vas a usar y si están funcionando. Uno no puede usar equipos que no están adecuados. Por lo general, lo que es circuitería, está siendo controlado por un microcontrolador. Los circuitos acá son un tanto digitales. Y bueno, es de lazo abierto sin relamentación. Gracias. Gracias.